Hoy, martes 29 de septiembre, le enviamos un saludo al Servicio Nacional de Migración, nuestros hermanos, en sus 60 años de aniversario de trabajo en equipo, de trabajo por Panamá, abnegado sacrificio. Le agradecemos todo el esfuerzo que hacen de la mano con el Servicio Nacional de Fronteras para ayudar a los migrantes irregulares en este momento de pandemia contra el COVID-19. Hacen un trabajo invaluable. A la directora Samira Gossainé y a todo su equipo de trabajo, que Dios lo bendiga siempre.